Daniela Soto Inesoy fue nombrada la mejor chef femenina del mundo. El premio se otorgó en la ceremonia de premiación de los 50 mejores restaurantes del mundo, en Singapur. A sus cortos 28 años la joven está a cargo de los multipremiados restaurantes Cosme Yatla en Nueva York. Es la mujer más joven en la historia en obtener este reconocimiento. Tú eres la primera que debe dar ejemplo dentro del equipo. Tú tienes que crecer con ellos y considerarles tu familia. Te tienes que preocupar por cada uno de ellos. Sabes cuáles son sus expectativas para el futuro, ser disciplinada y ser tú misma sin olvidar a los demás. La responsabilidad sobre liderazgo empieza con nosotros mismos, dijo en su discurso. Además de su talento en la cocina ha sido aplaudida por ser incluyente, pues le da trabajo a inmigrantes centro y sudamericanos. Contratamos talento, no nos fijamos si son hombres, mujeres, jóvenes o mayores, dijo. Me gusta trabajar con la gente que es buena onda o buena persona y de ahí, cada quien puede hacer su propio mundo, comentó la chef mexicana.